Y señores, hoy queremos compartir con todos ustedes una noticia que nos llena de mucho orgullo. La protagonista de esta noticia es una persona a quien queremos mucho, fue parte de Despierta América. Nada más y nada menos que nuestra Giselle Blondet, que nos acompaña vía telefónica desde Mónaco para compartir una primicia, un nuevo proyecto. Aplausos y la bienvenida para Giselle Blondet. ¡Buenos días, Giselle! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, Giselle Blondet! Cuenta desde la aló hasta babay. Pues mira, ahora mismo estoy en el sur de Francia, de camino a Mónaco. Estoy súper contenta disfrutando de unas vacaciones que junto después de una temporada tan bonita como la de Nuestra Belleza me merecía. Pero estoy feliz... ¿Digo lo que es? ¡Claro! ¡Dilo, dilo! Bueno, tengo el honor, voy a tener el honor de ser una de las asesinas. El honor de ser una de las asesinas de la nueva temporada. Así que voy a ser la asesina boricua. ¡Eso! ¡Giselle, mira! ¿Cómo te estás preparando para esta faceta que nos experimentamos desde hace algunos añitos? Hace bastantes años, la última vez estuve, me vieron en Morelia, en la novela Morelia, que tuvo mucho éxito. Pero la verdad es que mucha gente me había preguntado, bueno, ¿cuándo vas a volver a la actuación? Y recibí esta llamada de Pedro Torres, el que es tan conocido productor y también director de Mujeres Asesinas, que es una serie que yo no me pierdo. Y la verdad es que no pude decir que no. Y con el apoyo, 100% al apoyo de Univisión, Ronald Dely, Fernández, César Conde, pues estamos ahí avanzando, me siento preparada para regresar a la actuación, contenta y sobre todo les digo que se preparen Eugenio Derbez y Cintia Crisbo, que van a estar conmigo en ese episodio. ¡Guau, buenísimo! ¡Qué rico! ¡Una nueva mujer asesina llega a la pantalla de televisión y se blondea! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble asesina! Así que ¿cuál de ellos asesinaré? ¡Ah! Tú eres la asesina. Ahora, me imagino que aparte de que ya es un reto para ti el regreso a la actuación, ¿significa también mucho el hecho de que vas a personificar a una mujer asesina? O sea, ¿te estás preparando ya psicológicamente para este personaje? Totalmente, claro que sí. Yo entiendo que las historias son todas fuertes, pero bueno, son desgraciadamente situaciones que se ven diariamente. Espero no aprender ninguna de las técnicas que voy a utilizar en el estudio. No me interesa asesinar a nadie, aunque más de una vez ustedes habrán dicho, pues, me da ganas de desmatarlo por tal cosa, pero no, se queda ahí nada más. Oye, de verdad, muchísimas felicidades, Gigi, te lo mereces. Y bueno, mientras tanto, ahorita disfruta tus vacaciones al máximo. Apuesta ahí por mí, por favor, en Mónaco. Pásatela súper bien. Y bueno, estaremos... Te voy a llevar un príncipe, Ana. Te llevo un príncipe para ti. Bueno, yo ya tengo uno, pero estos no son malos. Ah, yo llevo lo que yo decía, que estoy tarde. Giselle, mira, a mí, tráeme un llamarito. ¡Ay, va! Un llamarito. No, de verdad, mira, acabo de aterrizar de Morroco, estuve en Morroco, y tengo que decirles que me impresionó muchísimo. Estuve en Casa Blanca, muy lindo. Pero, sobre todo, yo lo que digo es que cuando uno... Hay ciertos lugares que no importa cuán lejos uno esté de su tierra, ¿no? Uno, no sé por qué uno identifica ciertos lugares con los lugares que... De donde uno viene, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno está aquí, yo voy a mi madre, y yo nada más pienso en mi bella playa. Giselle. Así que es bello. Giselle, estamos en vivo. Estamos en vivo, Giselle, te queremos mucho. Te quiero, nos siga disfrutando tus vacaciones. ¡No hay tiempo! Con las mujeres necesitas. Felicidades, Giselle, te queremos mucho. ¡Ay, preciosa! Sigue gozando. Bueno, tenemos la confianza con ella para decirle, ya, Giselle, ya. No, qué orgullo, de verdad, muchas felicidades. Ahora, si usted quiere conocer más de la trayectoria como actriz de nuestra querida Giselle Blender, conéctese a... ya, mire, www.novelasyseries.com y de paso, deje sus comentarios sobre esta buena noticia para nuestra mujer. Es una excelente actriz. Además, está en Twitter y le puede dejar mensajes y todo. Se vienden de maras. Felicidades. Una que se llama Luz Bella, que de día era bien buena y de noche era... Bueno, mira, le mandamos un beso, felicidades, que vienen muchos éxitos para ti, Giselle.